Orman está bien fino, ahora se van de gira y todo, es que de tour. El mejor amigo de Amanda Dillán, Ormanini, le surtó que llevará a Carajoque a las estrellas a un tour, señores, por diversas provincias de Paraná. José Manuel, nuestro reportero Cholibur, lo entrevistó y escuchen todo lo que nos contó. Oye, mi gente, estamos viendo aquí a Don Ormanini, tú sabes que ese es el man del karaoke, ¿no? Él está serio, seteando todo lo que está pasando, si te está haciendo bien, vamos a ver. Oye, Don Ormanini, ¿cómo está usted, oiga? Aquí, en pleno apogeo de esta vaina. ¿Y están dando lo suyo para sus fundaciones o lo que está representando? Claro que sí, exacto, y más que todo están con las fundaciones, yo lo que quiero es que ellos se queden trabajando con las fundaciones y yo creo que vamos a lograr un trabajo excelente con ellos este año. ¿Los patrocinadores están tranquilos, tan felices con su branding, sus cosas? Quiero que sepan que vamos para Colón, con los patrocinadores vamos para Colón, vamos para Chiriquí y vamos para Chitren. ¿Qué van a hacer karaoke a las estrellas? Exactamente, con algunos participantes de esta vuelta. ¿Esta vuelta y de repente de allá mismo? Exacto, y de cada región, ¿no? Excelente. Viene la vaina, viene la vaina. Ya te toca, dale, dale. Me voy, me voy. Ese man... Me la tengo para aquí. Está facturando Orman, diez años con el karaoke a las estrellas y vuelvo y repito, no olvido el día que la iglesia de casa me sacó, pero lo estoy superando paso a paso. Esta luna se ve la gran opción de karaoke a las estrellas. Vamos a ver, cuando llevan el tour para el interior, si va la gente de Panamá o va a hacer un karaoke a las estrellas de gente de allá de esa área. Famoso de Chitren, famoso de Los Santos, famoso de Santiago. Creo que le iría bien si escondan a locutores de esas áreas, porque en el interior lo famoso, muy popular, son la gente que trae radio, porque le interesa escuchar mucha radio. Realmente, qué buena, de elástico y demás. Los locutores y los DJs son súper populares. Es que yo creo que de otra forma no podría funcionar, porque quién de Panamá se va a ir, eso es una temporada larga, ¿no? Correcto. ¿Quién de Panamá se va a ir allá a instalarse a menos que Orman le pague todo, no sé? Transporte, operaje, operaje y todos los viáticos habidos y por haber. Correcto. Y tú no surtas, porque tú ayer estabas almorzando con Orman Iris, se tomaron fotito así que tú debes saber toda esta información, súrtenos. Estamos hablando contigo. Ah, que no, ahora no va a hablar. Nada más con la Milena Pernet que está de cumpleaños. Es que ahora no va a hablar. Es su cabella. Quiero que mandarle. Te hice una pregunta. Bueno, señores, aquí ven la falta de profesionalismo de Franklin Rodríguez. Ah, ahora falta, ah, pero cuando Franklin habla, no deja hablar. Sí, te hizo una pregunta, contesta. Vaya. Oye, ponme a mí, déjala por un segundo, vaya, porque eso se pasa. Bueno, no sé, porque no, ese tema no lo hablamos en la reunión, en el almuerzo. No fue el tema ese de su hermana, ni sabía. Y gracias a los reporteros, yo lo que es buenísimo, nos trajo este wishy. Ya, terminaron. Pelear. Sí. No, él no ha pedido nada. Él está aquí armando wishy.